¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Para poder satisfacer estas necesidades adecuadamente en el marco de un desarrollo bajo en emisiones de carbono. La agricultura es parte del problema, ya que contribuye con más del 14% de las emisiones globales. Pero la agricultura es a su vez parte de la solución, porque podemos diseminar prácticas más sostenibles, con rendimientos más altos y emisiones más bajas. Hoy día ya vemos la base para dicha transformación. Ustedes que están en esta sala pueden construir sobre esa base y el proceso internacional puede acelerar la transformación. Veamos los avances que nos muestran el camino hacia la transformación. El sector privado cada vez más va reconociendo el riesgo del cambio climático. En la agricultura, las inversiones que aumentan la capacidad de la tierra para adaptarse, mientras se reducen las emisiones, forman cadenas de valor sostenible. El objetivo del sector privado es crear estabilidad y garantizar la producción de alimentos. Los gobiernos nacionales tienen sumo interés en la seguridad alimentaria. Al capacitar a los agricultores e incentivar la adaptación y conservación de los recursos, los gobiernos están creando un entorno propicio. El objetivo del sector público es también crear estabilidad y garantizar la producción de alimentos. El proceso internacional no escatima esfuerzos para que todos los sectores avancen hacia bajas emisiones de carbono. En junio de este año, los gobiernos acordaron avanzar en el ámbito de la agricultura. Y ahora en la COP19 en Varsovia, incluirá un taller sobre la adaptación y productividad en los sistemas agrícolas. El objetivo del proceso internacional es crear estabilidad y garantizar la producción de alimentos. Tenemos una base sólida para la acción y todos tenemos el mismo objetivo. El ICA puede trazar un camino hacia adelante que sea de alto rendimiento y bajo consumo de carbono. El ICA ofrece un modelo inspirador para la colaboración que se necesita a nivel mundial. Con ello, América Latina y el Caribe se convertirían en el líder del desarrollo global y la seguridad alimentaria en un clima cambiante. Les animo, mis amigos, a venir a la COP19 con sus mejores insumos, con su experiencia de colaboración y con su espíritu de cooperación para avanzar la agenda global. Les animo a escuchar, aprender y trasladar los resultados de esta COP luego a sus países y comunidades. Les recuerdo que a finales del 2014 estaremos celebrando la COP en Lima, Perú. Será una excelente oportunidad para nuestra región. Será una excelente oportunidad para que todos ustedes, apoyados por el ICA, puedan dar testimonio de lo que se ha logrado en América Latina y el Caribe, en la senda hacia la transformación necesaria para alimentar el mundo y hacerle frente al desafío climático. Confío en ustedes, confío en su buena labor. Gracias. 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 Gracias.